Lucien Lauren. Este futbolista francés entró a la historia grande del fútbol al ser el autor del primer gol en la historia de los mundiales. Nació en Saint-Maur de Fosses un 10 de diciembre de 1907, debutó profesionalmente en 1921 y jugó en varios clubes del país galo como el Atlético de París, el Sochou, el club francés, Stade-Renis, el Estrasburgo y el Besançon, retirándose en 1946. Fue parte de la selección de Francia en el primer mundial jugado, Uruguay 1930. Francia versus México fue el primer partido en ese mundial, en el estadio Los Positos del club atlético Peñarol de Montevideo y tuvieron que pasar sólo 19 minutos para que las redes se inflaran. Fue así como Lucien Lauren se convirtió en una celebridad al convertirle a los mexicanos. El marcador terminó 4 a 1 en favor de los europeos. Por poco, y Chile no juega el primer partido de los mundiales, pues Francia compartió grupo con México, con Argentina y con La Roja. Eso sí, la aventura francesa hasta ahí llegó, ya que el siguiente partido pierde 1 a 0 ante la Albi Celeste y luego con Chile por el mismo marcador. Finalmente, Argentina ganó el grupo y pasó a las semifinales. Para el siguiente mundial, nuestro protagonista se tuvo que ausentar de esa cita, ya que una lesión le impidió formar parte de esa delegación. Como dato curioso, participó en la Segunda Guerra Mundial, donde en 1942 fue hecho prisionero de guerra por los nazis en Sajonia, siendo liberado tres años después. Y fue el único miembro, sobreviviente del equipo francés de 1930, que vio a Francia levantar la Copa del Mundo en 1998, en su propio país. El 11 de abril del año 2005, en Besançon, a los 97 años, fallecía Lucien Laurel. Y esta fue una corta, pero interesante historia del autor del primer gol de los mundiales y un prisionero de guerra. Si te gustó este video, no te olvides darle like, comparte el video para que más gente lo pueda ver y suscríbete. Y por supuesto, nos vemos pronto en otro video. Un abrazo.